11 reglones de abajo hacia arriba de los angostos 11 reglones de abajo hacia arriba de los angostos 11 reglones de los cuatro jajamim que habían hablado y para derribar las palabras de Eliezer que fue un pitafónico de la Academia de Eliezer y Rebiyah Akiva en sus dos versiones le pido ayuda que tenía también lo que objetar pero no habló porque ya había fallecido y el hijo no corresponde la llamada dijo en nombre de Rabah que todas las objeciones de ellos con las palabras de Eliezer tenían lo que vehement también encontrar en su falla solo las palabras de Eliezer y Rebiyah Akiva eran las únicas que tenía un argumento contundente la hermana ahora pasa a analizar las palabras de Eliezer y Rebiyah Akiva SAHIR así está escrito en la Torah va a escribir un libro y sería un papel, un texto donde se corta la relación Tienen que ser palabras que ponen un corte absoluto entre el hombre y la mujer, que no quede ningún tipo de vínculo Por lo tanto, cuando el hombre le escribió a la mujer Vos estás y vos se haga de mí, permitida para todo hombre menos Tulanito, entonces todavía sigue habiendo ciertos vínculos No es un corte absoluto, dijo el Piratino de la Salida Y no se cumple lo que el pejito está todo Y los demás, Jajamim Es decir, el Pintafón, el Pintafón, el Pintafón, el Pintafón Aparentemente no utilizaron este argumento O no lo vieron como un argumento Ellos van a buscar otras observaciones Para decirle Todos determinaban con que No lo necesitaban Dice que lo que decían Que lo que eso se refiere en este que Esto no es ¿Eh? Ahora a veces me cuide decirlo ¿Bien? De Rambarat Hay Kiritut May Abdele Los demás Jajamim Entonces ¿Qué? ¿Cómo interpretan ellos el Kiritut que figura en la Torah? De Rambarat Nima en Nehu Ellos lo necesitan para otra de la Shafaraón De Gretaña De Gretaña ¿Cómo figura en la Torah? De Gretaña ¿Cómo figura en la Torah? De Gretaña De Gretaña De Gretaña Alguna persona Algún hombre Entonces ahí analizamos Si esto se llama Que el hombre cortó todo el vínculo O no ¿Está bien? Es vamos a decir de alguna manera Comprensible Que es Ya ves ahí Que no se cortó el vínculo Porque todavía sigue casado Por lo menos para esa persona Podríamos nacer Para ese coer ¿Sí? Seguía siendo Yeni Está bien Entonces La llamamos Como mujer casada Perfecto Pero Entonces Esta nos trae Otro tipo Vamos a decir De vínculo No matrimonial No matrimonial La mujer esta BME Está divorciada Completamente Es decir Permitida para todas las personas del mundo Nadie quedó fuera Alguien del gueto Pero El hombre puso otro tipo de condición Dijo Ares de Giter Almenar Con la condición De que vos No bebas Vino Almenar Con la condición De que no vayas A la casa de tus padres Nunca más ¿Sí? Yo te lo diré Alguien Alguien Tiene esta condición ¿Quién es? Cumplirá la condición Para divorciar No cumplió la condición No está divorciada Dice ahí Entonces Está En De De que no es válido ¿Cuál es el problema? ¿A quién le quedó prohibida? A la mujer Solamente a nadie No dejamos a ninguna persona Fuera de la permisión De este gueto Dice la profe está ¿Sabes cuál es el inconveniente? Nunca El hombre este La dejó afuera Durante toda su vida Esta mujer Sigue agarrada Del marido El marido todavía De alguna manera ¿Sí? Tiene una sodita No puedes tomar vino En toda tu vida Te divorciaste Hace 50 años No puedes tomar vino ¿Por qué? Mi ex Mi ex No me deja Hace 50 años Que te divorciaste con él Sí Ese es el problema Que Me divorció Con la condición De que no tome vino Yo llego a tomar vino Ahora Entonces sigo siendo La esposa de él Y todo mi casamiento Como dijimos ayer Y Que se conozco Etcétera Etcétera ¿Está bien? Pero ¿Quién la está limitando A esa que no pueda tomar vino Durante toda su vida? O que no vaya a la casa De padre Durante toda su vida El marido El ex Entonces Es difícil cómo llamarlo Ese es justamente el problema Esto te dice Entonces está Entonces no es queridud No se cortó Todo el vínculo Es verdad Con respecto a las demás personas No hay nadie Que tenga la previsión De tomarla como esposa Pero sin embargo Él sigue Como estamos diciendo Teniendo dominio De alguna manera Sobre la mujer En cambio Si le dice Yelosimio Ares de Que ritmo Si le dijo Por treinta días Treinta días Le dijo Pasó treinta días Y ya no tiene absolutamente Van a acabar ¿Está bien? Para eso Utiliza el pasú ¿Está bien? Esto está ahí Para señalte Que no puede Crear una condición De por vida Entre el hombre Y la mujer De ira Y el otro Sería el vira Saber la salida Mi caret Queridud El vira Saber la salida También está De acuerdo con eso Pero hace dos Verasión Que no puede Haber ninguna Condición de Por vida Y no puede Haber Ningún Condicionamiento O excursión De algún Hombre Porque atrás Podría haber dicho De catabla Sefer Caret ¿Para qué me Tengo que escribir Gelitud Más Dos Cortes ¿Sí? Para señalte Tiene que haber Corte Y por un lado Que ningún Hombre Quiere Limitado A casarse Con ella Y el otro Corte Que no puede Que ver Ningún Ninguna Atadura De la mujer Hacia este hombre Por lo tanto No puede haber Condiciones Que queden De por vida Entonces dice Vida Mi caret Queridud En cambio Nosotros Están ahí No hacen De la La doble La bien Expresión Que dijo Queridud En vez de Caret Una cosa Cuando él Dijo Si no vuelvo En 30 días El caso Sobre el hombre Y otra cosa Es cuando él El previo a la mujer O sea Si previo a la mujer No hay Clarete No hay Corte En el caso Del hombre En el caso Del hombre El ejemplo Que dijiste Del hombre No sería Problema De ninguna manera Tampoco Lo que quise Pensar Es que a veces Cuando es Almenal Del hombre A veces Hay almenal De la mujer Sí ¿Pero qué tiene que ver? En la almenal Del hombre De la mujer Entonces Normalmente Entonces No hay Siempre No hay Elitud Si es para siempre Si la condición Es para siempre Sí Excepto que no es aquí Sí La del hombre No sé Se vuelve a cada 12 Y ya pusiste tiempo Si pusiste tiempo Creo que sea para la mujer No hay problema Tiempo real Bueno Y si el hombre Dice No tomo Hasta que yo no me mando A veces Yo nunca más voy a Y cómo va a estar permitida Cómo la ha permitido Nunca No es que No cualquieritud Esa cómo se va a casar Si está en la mano Del otro El Tenay El día Pasa por el Tenay Y él No tiene más idea Permitirla ¿Bien? Tiempo real ¿Eh? Tiempo real ¿A qué te refieres Tiempo real? Tiempo real Por 20 años Exacto ¿Quién dijo? Agarraste un ejemplo Agarraste un ejemplo No muy bueno Bueno ¿Qué? ¿90 años o qué? Bueno Le hice 30 años No me llevo a la familia ¿Eh? Vale igual ¿Sí? Amar Raba Ares de gitej Almenaz Y no te esti Yaim Koryeme Hayay Dijo Raba Dijo un hombre Dijo la mujer Este estuquen Con la condición De que no tome vino Toda mi vida ¿Eh? No toda tu vida Yo este estuqué Y no vas a poder tomar Con la condición De que no tome vino Mientras yo esté vivo ¿Eh? Para decir las palabras Más comprensibles ¿Eh? ¿De qué ritmo? ¿De qué? ¿De qué ritmo? ¿Por qué? Porque mientras El hombre esté vivo La está limitando A ella Que no pueda tomar ¿Cuándo sí Va a estar autorizada A tomar vino? Cuando no se murió Que seguro Nadie ya no va a se sentir La manera de agarrarlo Entonces Mientras exista La posibilidad De que ella esté Atada a él Porque está vivo Tiene la prohibición Entonces Nunca se termina De defender Toda su vida El hombre este La tiene atada La mujer Pero sí Pero sí Dijo Coyeme Haye Peloni Ares de Esquiritud Esto va a ser Tu vez Que es la condición De que no tomes Vino Todo el tiempo Que esté vivo Fulanito 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 ¿Te importa? O sea La maldad Y ¿Qué gana Si es Todo el tiempo Que esté vivo Fulanito? ¿Qué gana? La mujer está atada Que no puede tomar vino A causa de marido Y puede ser Que esto Sea para siempre ¿Por qué va a ser Distinto Cuando lo hizo Depender de la vida De fulano Que de la vida De él De Dilma Mait Omecaimaneletnae ¿Sabes por qué? Mirá Existen posibilidades Que se cumpla la condición Y que quede completamente Divorceada Por eso Que este fulanito Murió a los 10 años Como dijo Que tenía un año Bueno A los 10 años Murió Marvin ¿Puedes tomar vino O no puedes tomar vino? ¿Puedes tomar vino? Se cumplió la condición Durante todo el tiempo Que tuvo fulanito vivo Ella lo tomó vino ¿Ya está? ¿Y el que te gane? ¿El marido está vivo? ¿Ella está vivo? No entiendo absolutamente nada Que la ate al marido Existe esa posibilidad Bueno Hayedide También cuando le hizo Depender de su propia vida Al hombre ¿Vanme? Dilma May Umecaimaneletnae Bueno entonces ¿Por qué me vas a decir? Cuando el hijo Durante toda mi vida Que esa no puede tomar vino Le vas a decir Que no está ¿Sí? Que no está Divorciada No es el problema Si el hombre se muere Antes que ella Entonces ¿Qué es lo que te va a salir? Te va a salir Que demasiado Ahora la mujer esta Tiene estatus De divorciada 100% Y le cumplió El tenay Bien No es siempre Está bien Pero mientras Él estuvo vivo La mujer siempre Estuvo acá ¿Sí? ¿Qué hay? Le macé ahora La mujer Bien Está permitida Para todo el mundo Y en condición De divorciada No en condición De alma Para que se entienda mejor Lo que quiero decir Supongamos que no tuvieron hijos ¿Habría hipu? Está bien Está divorciada al 100% Y se cumplió la condición Está bien Entonces ¿Qué me cambia? ¿Por qué me cambia? Exacto En la ima Si no A la fuerza Dice además Tenemos que apuntar Para el lado de ella En la ima Coyme Hayayji En el escritu Si le dijo Este sube Con la condición Que no tome el vino Durante toda tu vida La mujer Como dijimos al principio Entonces ahí Si está el problema Porque la mujer Hasta el último día De su vida Quedó atrás Por el marido ¿Está bien? Pero si dijo Coyeme a Hayay O Hayay Pero ni Ares el escritu Si como está Haciendo el La condición Que no tome el vino Durante toda mi vida Durante toda la vida De fulanito Imaginarme Eso sí es considerado Un gen queridut Está bien Después puede ser Que se murió ella Antes Es una cosa Entonces la condición No era una condición Que la mantenía La mujer Hasta la despolvida La condición Que se podía cumplir Perfectamente Si ahora No se dio La manera Que se pueda cumplir ¿Está bien? Como cualquier condición Que si al fin y al cabo Por lo que haya pasado ¿Está bien? Como dijo Este tuve sido Vengo 30 días Si no me Sigo el día 29 Y estaba ahí El río Y no estaba El barquito Para cruzar Lo de acá ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Quién queda? ¿Está bien? Y acá le dijimos Cuando ha dicho Que la vida de él ¿Va a ser Lo que nos queda El maná? Por eso aclaré Por eso la vuelta Al final Que en el caso Que él se muera La mujer ahora Va a dar Que no está casada Con el hombre Pero como la catalogamos Como viuda O como digo El final Ahora le planteó La siguiente duda Atención El nombre Viene con ideas Después de haber estudiado acá Los Tenayim Bien y es De Jajamil Escuchame Tengo una idea bárbara Yo A veces Yo lo que quiero hacer Es decir a mi esposa No sé qué hace el hombre Van abierto ¿Es un get? Este es tu get Por hoy Mañana Seguimos siendo Mariles y mujeres Antes hablamos de Un get Un get Un get Un get Que está permitida Estás permitida Para todos Pero para fulano Bueno Este get Es un get Que funciona Para un día Entonces Esa noche No me hace lo que quiere Yo no estoy casado ¿Sos casado? No No soy casado Yo soy casado Es decir Existe Existe hacer Existe hacer Una cosa así Y la mamá Explica más todavía La duda que tiene ¿Qué es? Hay un get Y ya Tishti Un majá Tishti Hoy no van a ser Mi esposa Pero Es por hoy Y van a ser Mi esposa Busta ¿Cuál es el día? Y explica Y la pregunta Esa Yo la estoy planteando Tanto Le fui un pie Eliezer Como le dije A mí Tengo para plantear La duda En ambas Opiniones A mí Maquemar Lo explica Si Le fui un pie Eliezer Yo puedo hacer La pregunta Esta para el pie Eliezer ¿Cómo lo dijo El pie Eliezer? Este es tu get Está permitida Para todos Menos Para fulano Eliezer Dijo Es un get Válido Vos podés limitar Que el get No la permita Para todos los hombres Elegí A quien se la prohibiste Y a quien no Eliezer Dijo Es un get Válido Yo te puedo decir Incluso El pie Eliezer Que existe Limitar La fuerza Del get Hasta donde Permite Y hasta donde No Te puedo decir Alcala Kaam El pie Eliezer El atam El alemán De cashare Cashare Leola Yo te puedo decir Que el pie Eliezer Si bien Es verdad Que permitió Limitar Un get Pero Escuchame Este lo limitó Para este hombre Está permitido Para el otro no Para que permitió Está permitido Para siempre Y para que prohibió Para siempre Es decir En eliezer En eliezer En eliezer En eliezer En eliezer Hasta donde Puede permitir Hasta donde Puede permitir Quiere decir Estos están permitidos Y estos están prohibidos Y punto no puedo ponerle tiempo no contamos que el deal y el ser le haya dado el límite de tiempo hasta cuando esté perdido cuando está permitido el que lo prohibí y no le habilitó el get no lo habita nunca el que le permitió le permitió esta innovación de que puede ser temporal el get temporal es un concepto distinto al que el vidente estuvo manejando el vidente te habla de un get que permite a la mujer para todos estos hombres está permitida es un get para este hombre no está permitida para él no hubo get punto entonces él existe que el get lo divida en dos para algunos sí es get para otros no es get eso sí me contiene que es el vidente lo otro que me quiere decir es algo nuevo que el get funcione temporal no que sea get para unos sí para otros no funciona con tiempo eso es otro concepto es distinto nosotros lo que preguntan a la mara la demanda es callar es callar a la mara acá no permite o di mano y no hay diferencia así como pueden manejar también para qué hombres sí y qué hombres no también pueden manejar para qué tiempo sí y qué tiempo no y tíblale la mara la pregunta también la podemos plantear incluso les dije a Jamil Jamil dijeron no hay para este hombre está divorciada para otro no está divorciada o permitida para todos o prohibida para todos eso por qué te voy a decir porque a Jamil me entienden como dijimos que no existe el concepto de que no se le vinculó vos te separaste no es más tu esposa pero es que está permitida para todo el mundo y si no pero para fulanito no vas a estar divorciada entonces no es divorcio divorcio quiere decir que vos no sos más de marido punto está permitida para todo el mundo perfecto ahí en ese caso no la que deja permitida para todo el mundo por eso Jamil no sirve pero acá ahora acá que van de pasca pasca pero acá acá el hombre sí la permitió y ahí agregó un poquito más la de pará y que van de pasca pasca y que no dice atención lo que está diciendo ahora de pará le fija a Jamil sería válido pero válido por completo sí sí válido por completo que no divorcia por completo no voy a explicar voy a explicar para que se entienda el jidú son las cosas que estamos haciendo en el caso de nuestra amistad cuando el hombre dice este es tu get otra permitida para todo menos para fulano fija Jamil sigue siendo ese ish neto ese ish completa ninguna persona la va a tener permitida esta mujer el get no es get porque no existe Amelia muy bien acá no es Amelia no es Amelia vos hoy está devolucida a mí pero vivía para todo hombre por hoy bien por hoy se desvinculó por completo esto le fija a Jamil puede recaer perfectamente bien y si recae ya está ¿cómo se volvió a ser su esposa? si vos no te quedaste con nada de matrimonio el día de hoy para todo el mundo ¿cómo se volvió a tomar tu esposa después? ¿está bien? ¿sola? ¿sola? si se hubiese casado con otro hombre no se casó con nada ¿eh? si se hubiese casado con otro hombre en ese mismo día sí y mañana también y pasado también semana que viene también cuando quiera que se casó pero una vez que hoy se lo permitió creo que ya va a ser un hombre listo ¿está bien? entonces a pesar de que el hombre limitó voy a decir que si quieres fijar el hombre va a caer es un nieto es un nieto completo también como cualquier estándar así planteó la duda después que preguntó la duda esta si yo tengo solución digo mis tablas que van de sacar mis tablas que van que funciona hoy por el día de hoy tanto para el día de hoy para el día de hoy el get que le escribió fue un get neto completo permitida para todo el mundo porque no va a servir hoy permitida para todo el mundo y una vez que hoy que lo permitida para todo el mundo ya está bajada ¿cómo vamos a ver a su esposa? necesita el kitushin muy bien existe lo que él diga pero no va a existir que pueda funcionar de la manera que él ha dicho bien bien estamos a parar ades ades de quittej almenache tinnas inepiloni dijo este estuve con la condición atención atención tranquilo tranquilo este estuve con la condición que te calles con fulanito dice ahí ades de quittej lo tindas hacer esta mujer que no se case ven y si se casó que no se separe con la condición con la condición a ver si me explicas un poquitito que es esto no 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 quiero que dijo también que no se case porque porque no se case tampoco si no se case si no se case si no se dice que es lo que está escrito acá en esta barraita amal al-lechman vino al-lechman y él propone la siguiente explicación amal al-lechman ahi ka'amat arezo lo tinnasil lo el hombre le dijo este estuve con la condición de que te cases con rehuven vamos a ponerle nombre podría ponerle nombre para que sea más fácil de entender de acuerdo a la primera explicación de la nájman arezo lo tinnasil lo que no se case con rehuven cual es el problema cual sería el hayas el inconveniente se casa con rehuven entonces el get fue get 100% se cumplió la condición la divorciada entonces ¿cuál es el problema? entonces ¿por qué no lo permitís? aquí se da la llamada van a decir que son muy modernitos van a decir que son muy modernitos que son muy modernos que son muy modernos y se haim no ni be mataná Y si ahora fue la mujer, atención, se casó con otro hombre. Se casó con otro hombre. Escuchame. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Si el hombre hace una condición, se tiene que cumplir la condición para que alguien sea válido. ¿Está bien? A mí se va a poner en todas las condiciones que decidieron las personas. No me gustó tu condición. Vos casate igual. Si la condición le dijo él, te iba a ir a meter y nosotros te la acomodamos, no existe eso. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué si se casa ahora con otro hombre? Le dicen, a ver, no te esté. No, que no se divorcie. Ya, que no se divorcie. No se divorcie, pero entonces es una jetis. Lo lógico que sería decirle, divorciate de este hombre y casate con el que te dijo. Sí, fulano, con Rubén. Para que de esa manera salga que vos sí estabas divorciada del momento que te dio el que. Y no pasaste por el jetis. ¿Está bien? ¿Eso sería lo más correcto decir? ¿Eso sería lo más correcto? ¿Espera de meses para casarte con el mundo? Eso sería un problema. Eso sería un problema. ¿Espera de meses? ¿Eso sería lo más correcto decir? la gente a hacer cambios de esposa si vos decís ahora que se divorcie, que lo deje a este y que vaya y se case con el otro entonces, ¿qué crees? yo le dije a él, yo te paso a mi esposa de la verdad te ocupé con mis palabras no, no, no esto no lo vas a hacer de ninguna manera en verdad, pero entiendo es un guerrera y por la guerrera esta que la gente no diga que se está intercambiando las cosas con el otro hombre por eso, por miedo a que digan eso por miedo a eso no la divorciamos de este otro hombre con el que se casó ahora velladera en ese dish le alba, lo vas a permitir en ese dish está bien, vas a hacer una vuelta alájica, como quiero decir, yo delante no, jajamín, para esta situación por la que está que hicieron afcaínos la palabra de que nos llegan y arrancamos toda esa vuelta de sacar el patrimonio del primer marido por un lado y además de vuelta esa sería la parte legal cómo podemos hacer funcionar este mecanismo pero en la práctica a los ojos de las personas que es lo que vos ves una es el dish y la permitieron eso es lo que vos ves aquí la gente no con el dedito así a los dos de pipuna no, no, no no, no tiene no puede ser una cosa así y en la que se trata como un jazash que no venía pero en el tío la gente dice él si lo dijo se retrata se retrata y él explica no, es otra cosa entonces lo que dice lo que dice ahí la verdad está en lugar a que la gente hable ¿bien? ¿dónde es lugar? fue se casó con Rubén lo que dice que no se divorciar que no se divorciar Rubén ahora no, no se casó ¿por qué? que la gente va a decir también divorciarla suficiente que nosotros te iba a escucharme no, 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 no es para que la gente no hagan ganar no, no, no ¿divorciar? no, no si se casó con el chope está bien por allá le te iban a decir ahora que te va a divorciar está bien ¿eh? la prohibición de Bajajamim ¿verdad? ¿verdad? me da ese medio en brú ¡pues! me van a decir ¿está bien? por eso no te dejo casarte por eso la primera y si te casarte bueno ya está quedando y la gente no va después a traver pero ya vimos a traver ¿verdad? ¿bien? amado a mamá le dijo mamá disculpame ¿vos qué me estás diciendo de acuerdo a esto? lo de lo tinnase aleajer tinnase ¿de acuerdo? como me estás explicando vos la verdad me está diciendo así le dio este con la condición ¿sí? de que no te case con la condición de que te case con fulanito que no se case con fulanito así que te alejero tinnase lo que no se case con fulanito ¿sí? ¿por qué? que se da y medio menú y y y ¿a qué no te vas a decir? con fulanito no con Rubén no pero con todo el resto está pasando así tampoco ¿por qué no? y no está divorciada o casas además hay que ir en el Tenay se manda a cumplir con el Tenay que el Tenay es solamente está divorciada si vas y te casas con fulanito entonces lo que me diría que decimos no te casas con nadie anda convencer o darle plata que cambie la condición o que tengo que ir nuevo sin condiciones y sin concesiones y listo pero esta mujer no se puede casar punto no se puede casar con él con nadie se puede casar me dijiste y si me vas a creer decir el Tenay el Tenay el Tenay el Tenay el Tenay me va a manejar me cae mal el Tenay ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿no? ¿si casas con esta rubén? ¿si? ¿se casas con el Tenay? ¡si! no se casas con el Tenay si no se acaso con el Tenay ¿va a cumplir con el Tenay? si lo cumple con el Tenay ¿se se dice? ¿por qué lo suda con el Tenay? yo me caso ahora con el Tenay tengo 15 años me divorcio después, porque tengo hijos porque tengo familia me caso con Rehubel se cumplió el Tenay entonces tuvo Bebe divorciada entonces se casó con Shimon estuvo bien casada porque Tenay se cumplió estuvo divorciada así que existe así que solamente no se case con él o que Bebe con los otros si se podría casar el Tenay se va a cumplir después y ahí y ahí no está más la que será van a decir se pasa no, pero no está la que será van a decir que le regalan la esposa a la otra, ¿por qué no? porque se negoció de este, se casó con otro no con Rehubel ese hombre no se la pasó a Rehubel estuvo 10, 12 años casado con otro y después que se separó de ese otro pues se casó con Rehubel ¿está bien? ¿no? porque el divorcio es el momento que se lo dio a qué que se separó de ese otro que se separó de ese otro La persona dijo un nether que mis ojos estén prohibidos para mí de dormir, hoy si duermo mañana. Sí, la gente le gusta hacer original. Ideas que esté yo prohibido de dormir hoy, si duermo mañana. Es decir, que si vos vas a tener prohibición hoy o no, lo condicionaste, lo que va a pasar al día siguiente. ¿Y son a vivos? ¿Ves lo que va a pasar al día siguiente? Entonces, ¿cómo debe obrar esta persona? Tienen que ahora abstenerse de dormir por miedo a que mañana con eso, entonces si estaban en nether. ¿Qué hacemos? Amar al viudá. Amar al viudá. Un año después no se casen con Rubén. Tampoco le pide de ella. Y si no te casas con Rubén, no se cumplió el tienda. Y ya pasó por el sur. Así como ahí no le permitiste dormir hoy. Por miedo a que después, mañana no se cumpla la condición. Tampoco a éste le vamos a permitir. Acuérdate, le voy a casarse. O voy a hacer una condición después. En la verdad, el nachmán al mahar, el nachmán ahí le discutió. Pues el nachmán ahí se le dice que le discutió el nachmán, podemos explicarlo. El nachmán al mahar, ahí es el ayom. Y yo lo que te decía, el nachmán ahí está de macha. El nachmán dijo que duerma hoy, pues es el problema. Dormí tranquilo. No sospechamos que mañana el hombre vaya a dormir. Y trasmedir retrativamente con el nachmán. Ahí lo que más peco sí que, si el persona se cuida en el tenay o no se cuida en el tenay. El problema es el día siguiente. ¿Qué pasa? Es una condición. No es el nachmán en sí mismo. O sea, el hecho del nachmán ya queda en la historia, como que dice. ¿Qué va a ser? Cuando el nachmán te dice, no, el hombre sabe que sí hoy no duerme. Esta es la criba de Nisul. Se duerme. Entonces no va a dormir. Se cuida. También acá, te voy a decir lo mismo. Decide el nachmán. ¿Querés casarte con el nachmán? ¿Querés casarte con quien quieras? Después te divorciás y cumplís con la condición. Tú vas a cuidar. Aunque no sea que retrativamente pase por ese tis, tú vas a cuidar. Te van a mirar. Nosotros ni podemos comparar las situaciones. A que haya tan 20 décadas. Pero en el caso de no dormir, ¿de quién depende? Él. Él puede decidir duermo o no duermo. E incluso si está terriblemente cansado, también tiene vueltitas para hacer. El hombre se pone pinche. El hombre cabecea y se va a pinchar ahí con los cositos. ¿Está bien? ¿Sí? Se va para atrás ahí. Se puso pinche ese en la espalda. Acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando hacíamos los eventos del agua Omer en el salón de la calle Valentín Gómez. ¿Está bien? En el comedor popular. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las sillas que ponían sillas marrones. Es el tipo de cuero. Cocida. ¿Qué hacíamos nosotros? Hagamos el escarbadiente. Nos partías al medio. Y metías por el agujerito. Y quedaba la puntita. ¿Sí? Cuando uno se sentaba, venía también. Se sentaba. ¡Ah! Y saltaban así. El hombre puede hacer esto para no quedarse dormido. Y no se va a dormir. El hombre se relaja. Se va a patar. Se va a pinchar. Se va a levantar. Tiene manera de cómo asegurarse. ¿Está bien? De no dormirse. Está en sus manos. Verán ahí. No va a dormir. Está bien. Entonces. Para una gente dice. Escuchame. El hombre va a hacer todas las. Sí. Todas las. Los antirugios. Para evitar quedarse dormido. Se va a estar las pelotas al techo. Como. De. Y la cualquiera. ¡Eh! Va a buscar la vuelta que se da. Pero no se va a quedar dormido. ¿Cómo así para hablar? Ja. Veidad. Caimales y gruye. Y acá ¿qué? Está en manos de ella a divorciarse. Ella va a ver si cayó con otro. En el casamiento de este otro se ha marido. Tiene que cumplirse por la condición del otro. Y cómo ella. Hace para que el marido le escriba el gueta a ella. O sea. Ella no tiene como autodivorciarse. está entregada a las manos del marido ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿eh? hay esto la foto pregunta ¿verdad? que se puede venir con argumentos y decir maíz alay alay o otro tipo de de argumentos aclarense escúchame se lo puede forzar alágicamente si es ese chico que yo me caso con el otro ¿vas a hacer el chiquis? ¿bien? ¿le vas a hacer? el malo de ellos igualmente no está ¿bien? entonces no hay manera no hay manera que se pueda casar con otro afirma la otra es paz él a barabás me dice alabar es do lotis tindasez lo, 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 me, lo, le, a, he si no espechate la verdad es este es tu vez con la condición que me casas con fulano a veces son los tindasez punto esta mujer que no se case ni con fulano ni con nadie lo, lo, lo tindasez se me ocurre yo tengo que se me mata con este reúben que no se case para que no dejen nada de chif para que no se pasa nada de moda le a, he, lo, tindasez y con otro tampoco que se case que vaya que humede de nada porque se pasa que se cumple la condición que no tiene manera de asegurarse cuando puede cumplir con la condición posterior a ese matrimonio ¿está bien? entonces por eso no se case con nadie ve, igni, sed, lo ahora cómo continúa la verdad y si se casó no si se casó con él cambia no sigo la misma expresión que antes la verdad dijo que no se case y si se casó que no se divorcie no apunta al mismo lado es que no se case con nadie y si se casó con Robben ¿está bien? lo va a sobre el mismo el no te cases y si se casó lo va a sobre más personas no te cases con nadie y si se casó con Robben no te enseña no se pasa que decimos de Mishung que será la mafkena ¿sí? porque será que van a decir que hagan las esposas o no pues a que será no exigimos que le hace ¿está bien? sí seguro que la divorcie de bañar el kilómetro del tenaz se faltó cumplir con el tenaz ¿bien? la frase que así la verdad tiró todo cortito porque se fue todo payón no, no para acá para allá tenés que fijar cada frase la tenés que acomodar se viene en un escenario distinto pero dice abanoseado todo el biur que está diciendo la verdad está que mantén la verdad entonces la verdad que dice así como dijo la verdad que no se case ni con él ni con ningún otro si se casó con él no hace falta que se divorcie pero con otro sí hace falta que se divorcie y eso va a ser también pensate en la barra de tarot esta que ahora entendés por qué ha alcanzado con lo que dijo porque vos haces el análisis y sólo vas a llegar a la conclusión que eso es lo que está escrito pero bueno hay que aceitar las neuronas dame una palabra a la vez de que esteja me hace tal y la raquía el hombre se empezó a adherirá se empezó a adherirá se entusiasmó con el tema de los tenahí se puede condicionar con la condición que no te case con este con la condición que no te case con el otro permitida para eso vale todo vale todo este es tu guet con la condición de que subas hasta el Shabbai al menar se termina este hombre si no te gusta el viaje porque tenés miedo a las alturas sufríe con la condición de que bajes hasta los abismos profundos al menar si se cree que era tú tan al menar se tebala y canes el dale tamón con la condición de que te traigas un palo de ardan al menar se tablí y canes venkof amá o este es tu guet con la condición que me traigas una caña de cien amón de altura no existe no existe son todos son todos imposibles lo que está hablando ¿está bien? o al menar se tablí y te llaman gadol berraglet si hay un mal hijo con la condición que vos cruces todo el mediterráneo a pie muy bien está claro de que la condición no es posible de cumplir la pregunta es ¿qué lectura le damos a este guet condicionado? es un guet condicionado y al ser imposible o por otra podemos decir es evidente de que el hombre este no le está pidiendo que haga eso porque tan loco no está que cree que se puede hacer era que está haciendo la está hinchando no lo es que 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 como como es esto dice la de para normal condenar es que a que te refieres si se cumple la condición si se cumple la condición y acá como se cumple la condición esto es algo esto es que no llega a ser condición porque es algo que lo ya ya no esa es la pregunta que estoy diciendo ahora en verdad ¿y si vamos con la marea? ¿desde Mediterráneo? sí vas a necesitar unos varios unos cuantos cientos de verano muy 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 caluroso para que decir Mediterráneo de mar de mar dale entonces si tenemos mar de la mar está la no está divorciada la condición es válida ¿la cumplió? no entonces no está divorciada una cosa así 100% vaya tranquilita ya está ya está permitida que la mar de la vent más una regla la tiene la la luna y toda condición que es imposible al final que se efectivice bien y ya llevamos esta condición no es la que me fliga mi bar me cachero no es más que hacer espamento ruido volver la loca a la mujer y para volver la loca nada más no es tomar en absoluto como una condición condición es algo que se puede cumplir o no está supeditado y condicionado a tal o cual cosa acá esto no está condicionado a nada no está condicionado es decir no te divorcio quiere decir de una manera me dijo si este si es tu lo que es imposible la condición no es condición en absoluto y está divorciada hasta aquí la barrita para analizar primero nos dice hacemos a la condición imposible borralas listo y no 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 la minería era donde estaba en la tierra. Mejoríamos que un periódico. Yo me preocupaba como un periódico, era natural que llegó a él. Yo me acento que hubiera más fuertes. Ahí, cuando llegué para estos primeros, ayer se murió. y decidió haber generado la nexta vez. Todo lo que era posible de cumplirlo al final en el momento que él pidió que se haga era posible cumplirlo y le condicionó esto desde el principio esto es un tenai válido así dice allá ya habla la parte positiva hay una condición que ahora no existe pero yo te pedí que la cumplas hasta adelante ahí sí va a existir la posibilidad de poder cumplir ¿bien? entonces es una condición válida hagamos dibujo pero si sería imposible quiere decir que la condición es nula que también el amistad va a ser que el amistad sostiene de esta manera como le pide un da bien, 20 más y así vamos a hacer nosotros la alajá entonces ahora que sabemos que la alajá como le pide un da 20 más que en condiciones imposibles absurdas no es condición que pasa si le dice ahora lo siguiente el hombre empieza a jugar con la Torah le dice este es tu guet con la condición de que comas una buena panceta ¿lo consideras a esto como un imposible? bueno en la práctica va a estar que es posible no se compara no se compara no se compara con cruzar está diciendo otra cosa distinta a la anterior es un acto que es posible hacerlo 100% cuando vos me pides que yo suba al chamay o me pides que cruce caminando el Mediterráneo no hay manera que se pueda hacerlo ni manera permitida ni prohibida no existe acá lo que estoy permitiendo a usted es algo que existe hacerlo de hecho todos lo hacen está prohibido por la Torah muy bien la pregunta es entonces ¿cómo es visto en relación a la condición? existe que se dé entonces es un telai que no se atreva a ella cumplirlo y la entiendo que no lo quiera cumplir está bien pero es una condición posible entonces ¿cómo lo vamos a ver que es el safek que plantea la Gemara? vaya ¿cómo es el tipo? amar abaye abaye te dice entonces lo mismo no existe pasa por la Torah lo que me estás pidiendo vos es un imposible por lo tanto no es condición si abaye era muy muy cerrado no existe abridamente dice babam babam ebsar de ajna gracias va a comer va a comer le dará mal cul por comer lo cumplió con la condición existe cumplir con la condición ahí ahí fue para recibir malcullón no creo recibir malcullón no lo compa está bien pero existe que lo haga te va a dar malcullón te cumpliste con la condición es posible es factible dice amará lea abaye de acuerdo abaye nosotros nosotros podemos ganar ahora una aplicación en la barra la barra está con los trabajos viudamente más viudamente más es por decirnos no la condición de cruzar el mediterráneo a pie etc es todo lo que van a ir meter y ¿por qué? que la la mar una regla sabemos que siempre que figura que la la regla que viene a generalizar viene a incluir alguna otra situación que podríamos haber pensado que no estaba incluida que no se iba a pegar mi marajá y para eso me dijo es la regla la regla incluye algo está bien de acuerdo abaye lea abaye que el al lea tuye más al hasil para abaye te voy a decir la regla es que todo lo que es imposible de cumplir no se crezaba condición esta regla viene a incluir y a sumar también lo que está prohibido por la Torah está prohibido por la Torah lo incluyo en lo que es imposible de cumplir para eso dijo esta es la regla la regla es más inclusiva para poner esta situación lea rabá rabá dice escuchame hay un diú también en las palabras que dijo el alcalde dijo así es un así es un que es así así que si dijo el día que la vaca huele famoso el día que la vaca huele que hay que también va a ser entonces que es que es que es como esto y qué condición que haya puesto imposible no vas a decir que no es el semaúl te vas a bajar si vio algo que está prohibido por la Torah pues es imposible no ese sí es ese no es una posición que es imposible en la práctica ese otro que es imposible por alajar pero posible en la práctica ese ese no va a estar de golpear entonces vamos a hacer el caso de que la metile bien vamos a ver vamos a buscar entonces estamos si encontramos situaciones que se puedan comparar a todo esto que estamos hablando y esto va a ser tu get si tener relaciones con fulanito no dice manera prohibida permitida está bien si cumple con el fulanito entonces el get que le dio hace dos semanas fue get bien y no pasa por el munisur estaba divorciada cuando va por el otro está automáticamente no automático retro activamente si no va con fulanito no get no sin se no 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 está divorciada y de eso empezamos a decir Ulay, Ulay pase por la condición y se acuente con el Papa y esto se entiende que no tenemos que hacer las cosas tan locas, está bien? perfecto, entonces está, además quiero analizar por qué tuvo que cambiar el positivo y el negativo veníamos condicionando con la condición de que estés con fulanito con la condición de que no estés con tu papá le damos a mi jalaca también por qué no dijo con la condición de que te acuentes con tu papá por qué no puse ese ejemplo? que alguien va a decir, se cumplió con la condición, si se cumplió con la condición, no por qué no me dejó, por qué tengo que ir con Peloni y después me acabó con el papá y dice, si Peloni, que tengo con el papá una condición que estés con tu papá le daba a Bahie mija, de acuerdo a Bahie va a estar bien eso de acuerdo a Bahie está bien porque de acuerdo a Bahie eso no es condición para Bahie, condicionar que pase por un insur es un absurdo y no es Tenay entonces está divorciado automáticamente y va así es a Bahie, te voy a dar a Bahie o puedo dar a Bahie o puedo dar a Bahie en ese caso está bien? ahora ya para Bahie jamás dejalo a Bahie se va a escucharme Bishlam a Masal Hazir refsahab elakia está bien? Masal Hazir yo puedo entender que sirva como Tenay puede comer no va a dar a Bahie ¿Ves? eso está comió ahora puede ir casarse Peloni dame Fsahab el Meshach también en el caso de Peloni este estuve con la condición que vaya con fulanito escúchame le pago a fulanito para que esté conmigo o le pago a fulanito para que se case conmigo porque no dice que tiene que ser vía surah ¿Ves? casate conmigo tú te de casarte escúchame tengo dos departamentos ay tengo también en Miami de Asilas Caimán ¿Quieres casarse conmigo? si no tengo más cosas también y después ¿está bien? ¿está bien? ¡Ela! ¡Ándame a Bija! venidá Caimán pero él está con el papá ¿acaso está en las manos de ella? poder persuadirlo de alguna manera de su ponerle que esa quiere pasar por el surah como en el caso anterior que está dispuesta a comer ese jamóncito va a poder casarse ponerle que esa está dispuesta a estar con el papá también contarte y poder casarse y sacarse del cielo por encima ponerle es decir es una locura pero está la mano de esa pasada pero cuando estás hablando que involucraza a otra persona más en el disuelo entonces uno que no va a firma para rabar no va a funcionar eso como tenai porque es imposible, no tiene como hacerlo dice la embalada, perfecto entonces no hay de ahí cuchilla para rabar pregunta a la embalada, lea rabar kelal lea tú y amame a mí y de acuerdo a esto y se puede terminar estudiar toda la verdad para rabar encontré sentido de toda la verdad el kelal que dijo esto es la regla todo lo que es imposible de cumplir no es que no hay de acuerdo a rabar iba a incluir el caso que le dijo con la condición que esté con tu papá que si sufre existe en la práctica existe que pase algo así pero esto a firma rabate dice que es imposible porque tengo que hacer que el otro pase por el sur por ella no esto a firma rabate dice que no a eso vino desde aquel al y el kelal vino para esto y así así esta condición de cruzar el mediterráneo esto sí es un gay y la excluir está bien la excluida carne y del cerdo lea baye claro si le dijo con la condición que coma carne del cerdo no va a estar divorciada porque hay que cumplir con la condición no va a estar divorciada porque hay que cumplir con la condición que coma carne del cerdo no va a estar divorciada porque hay que cumplir con la condición que coma carne del cerdo cuando dijo que te estudié la condición que estés con pulanito ahí dice no es grande es condición es condición eso no es humilde ahí es que cumple con la condición si ese es el cáncer que la excluir tanto la raye como rabá el malacero a la baraitala van a acomodar la coda susita el cáncer viene a excluir un tipo de condición que va a ser condición válida por más que el mes media imposible como de normalidad y el cáncer viene a incluir si otras cosas que parecían posibles las consideramos imposibles cada uno lo va a acomodar si la baje es es basal hazir y le firra va si te va a irle a mi hija me tiene la verdad pregunta de otro caso que te da en la tosiftah antes de que te jame la chetokni basal hazir esto va a ser tu bien con la condición que comas carne del cerdo y y si le firra es es que es que Esa primera condición es que tome vino. Si se me fue a esa no se estaba. Si se cumplió con la condición, va a estar divorciada. Si no se cumplió con la condición, no va a estar divorciada. ¿Se furan? Parabá, Javier. Parabá, está excelente, novia, excelente. Son las palabras que dijo él, perfecto. Si, me llama Yekashia. Amarekabaié, te dice Amarekabaié, eh, despacito, despacito. Te digo, ¿dónde está por amor? ¿Querés pasar a primera verdad que estudiamos? ¿De la verdad que estudiamos? Cuando digo con la condición de que cruces el Mediterráneo a pie, que subas al Samayu, que bajes al abismo, a Nacama, ¿qué dijo? Este nadie es este nadie. Y bienvenido, no va a estar divorciada, porque no cumplió con la condición. La condición es válida. No la puedes cumplir, entonces no va a estar divorciada. Y le dice, acá va a ser lo mismo. Amarekabaié, mis amacud y amacud. La acepta toda filó, que no tiene la mente más, también está la buena condición. ¿No? No tiene la mente más. No hay condiciones, está divorciada. Amarekabaié, el Tandai de Estados-Está, es jajabim. Que hasta las condiciones imposibles, son válidas como condiciones. Y hasta que no se cumpla, no va a estar divorciada. Pues, si no, 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 si no. La condición es condición válida. A fin, si dirían que usé con el Mediterráneo la condición válida. ¿Está bien? Pero hay que decir que la mente más te dice, a nadie. Dice, ahora la llamará, atención, chibi. Me tipu, clé. Ne matné almas y catú, pato, rago. Si, pero... ¿Cómo es la condición, si es posible, imposible de cumplirla? ¿Por qué no me decís vos? Este hombre está condicionando contra la Torá. Y la regla es, con la materia más se capturba la Torá. Si, la O va a T. Toda persona que condiciona contra la Torá, la condición de él queda completamente nula. Y acá, está condicionando contra la Torá. ¿Aún nadie, qué te crees? Sí, sí, ya. Tenay va a T. 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 Pero, ahora, y tenay tiene que ser con Bogad y Nashi. Todas las condiciones tienen que ser. De fiel, vi, me ir. Todas las condiciones tienen que ser. Fíjate. Fíjate. Tenay va a T. 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 Pensar que no graba la parte. Pero la materia no está con la Torá. Él te dice un trae a la mujer. Cuando nosotros decimos todo el que condiciona contra lo que está diciendo en la Torá. La condición es nula. Que Gonshe Erah Kesutav Yonatá. El ejemplo clásico que trae la camarada en Maseket Ketubot. Y en el Bimeir. Es que él le dijo. Vos estás consagrada para mí como mi esposa. Con la condición. De que yo no te voy a vestir. Yo no voy a desventarte. Yo no voy a... Si a darte... O no. Ahí. Se llama Maseketu Patorá. De huca a ca. Que él. Él mismo. Está yendo contra la Torá. Yo me voy a casar con la condición de yo no cumplir. Ahí. Se llama Maseketu Patorá. Él está condicionando contra la Torá. Porque él se está imponiendo a sí mismo. Hacer algo contra la Torá. Abraja. Y caca. Pero aquella sería. El que pasa por el Jesús. Yo pongo la condición. Punto. ¿Quién sería el que tendría que pasar por el Jesús? Él. Él no pasa por el Jesús nunca. El que puso la condición nunca pasaría por el Jesús. ¿Tendría la mujer? ¿Dónde escuchaste vos? Que algo así. Que se llama Maseketu Patorá. Y fue a Rabiná. Le contó Rabiná. Plum. Ka. Acará. Y. Era de Kiyu. Menetena. Ediré. ¿Qué es? Ella es la que está pasando por el Isul. Ella tiene que cumplir la condición que él le puso. Esa lo hace porque ella quiere. Y quiere divorciar. El hombre quiere divorciar. ¿Para qué le dio el get? El hombre quiere divorciar. ¿Para qué le dio el get? No te lo pongo. ¿Para qué le dio el get? Y no te lo pongo. Y no te lo pongo. Entonces no le da get. ¿Para qué le cree tu get? Va a jugar. No te lo pongo. Pero existe cumplirlo. Sí. ¿Vos querés? Bueno. Si hay que divorciar. No te lo pongo. Pero el hijo mío. Toma. Le seguíte. Chao. Chao. ¿Eh? Si hay que divorciar. Decirle a Le seguíte. Quinto mal. Listo. Muy bien. Era más. ¿A qué le dijo Gustavo? ¿Qué? ¿Qué? Que pase por el Isul. Esto se maté. Así que esto mató a la. Esto que te quiero a la hermana. Esto se maté a la. Así que esto mató a la. Y te lo va a bater. ¿Tiene que decir Gerardo que se está levantada a la hora? No. 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 ¿Qué? ¿Qué me entiendes? De amarada. Esto está carajo. ¿Tú sabes que él es el que está acá? Sí. Forzando a pasar por el Isul. Eh. Amar la miná. Silencio la miná. Vamos a aclarar. Y ponerse lugar cuál es el concepto de Mateo Maseca tú para Torá. Que a poner a Mateo Maseca tú para Torá te la va a ter. Que hoy llegará. Que resulta de Ohanatá. cuando se llama aquel que está condicionando por la Torah la condición es nula cuando no hay manera de que no se arranque la prohibición el hombre este cuando dijo vos estás concedada para mí con la condición de que no te voy a hacer que supe ahora el hombre se casa bien se casa condicionando de que no voy a cumplir con la lección de la Torah y si cumplo con la lección de la Torah no estoy casado porque el casamiento está condicionado a no cumplir con la Torah bien como faluno ahora almenat almenat se dio y ella que se lo hará le dio el anillo y se recibió porque no va a estar con la lección le dio el anillo y se lo dio el anillo se lo dio aceptó y se lo aceptó ¿no? eso no es de amor 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 y eso que está diciendo no hay manera ahí que pueda estar casado cumpliendo con la lección de la Torah porque en el momento de que ella cumplir con la lección de la Torah no está casada eso es de la lección de la Torah que es imposible que cumpla abanajá vien que van a hablar a la salida de la ajná ¿no? ¿acá? ¿dónde está eso? es de tu ver con la condición de que comas carnes de chancho ¿creen que comas carnes de chancho sea así? ¿creen que comas carnes de chancho que cuese problema? ¿quién creó una situación de que sí así tiene que ser más desculento? no, 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 se pasa puede eso use ¿listo? ¿atло bien? entonces eso loお parco va a tener hay más chicago hay más Torah ¿está bien? por eso este naje va a estar al caía bueno y va a depender más lo que Likewise y Raba y el jamás como dijimos contexto si Y ella quiere, yo no puedo ver esto, pero no es más de 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 más.